Hoy teníamos que hablar de los problemas circulatorios. Los problemas circulatorios la verdad es que es la base, es el principio de todos los inestetismos corporales. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Por eso siempre cuando hemos hablado en los diagnósticos, pero en general en todos los diagnósticos, tanto los faciales como los corporales, la prioridad le tengo que dar al sistema circulatorio. ¿Por qué? Pues porque es el sistema que realmente nos mantiene vivos en colaboración con el sistema nervioso. Por eso vamos a hacerle un repaso general a ver cómo funciona y así veremos la importancia que tiene el no padecer de estos problemas. Bueno, digamos que la sede central del sistema circulatorio es el corazón. El corazón es un músculo involuntario que está interconectado directamente con el cerebro, por eso se gestiona tanto las emociones a través del corazón. O se dice, con el corazón influyen todas las emociones, lógicamente, porque ante un mensaje de miedo, de angustia, de sufrimiento, pues lógicamente el corazón es fácil que bombee mucho más rápidamente. Entonces se tenga esa sensación de taquicardia, ¿vale? Por eso, porque está unido directamente con el cerebro. Entonces él es el encargado de moverlo de forma constante y rítmica. Está creado por cuatro compartimentos muy diferenciados, dos aurículas y dos ventrículos, y la mitad del corazón tiene una función y la otra mitad otra. La primera función, lógicamente, es sacar la sangre rica en oxígeno del sistema respiratorio. El sistema circulatorio y el sistema respiratorio están conectados. ¿Por qué? Con un músculo también involuntario que genera el movimiento pulmonar, que es el diafragma. Entonces, el diafragma está en constante movimiento, que es el que nos permite, pues, la respiración y la expiración. Fijaos que esto lo estamos haciendo de forma constante. Entonces, en el momento en que nosotros respiramos, nuestro organismo lo que necesita es la parte de oxígeno que hay en ese aire. Ese oxígeno va a pasar por permeabilidad, porque es un gas al sistema circulatorio arterial. Y este va a recorrer todo nuestro organismo y va a llegar a cada una de las células para aportarles, entre un montón de sustancias, el oxígeno. Por supuesto, esta es la primera fase, digamoslo así, de la vida. A partir de ahí, hay un sistema paralelo que lleva la otra mitad del corazón, que es el sistema venoso. Este es el encargado de recoger todo el dióxido de carbono que generan nuestras células cuando hacen sus funciones. Entonces, pasa a ese sistema circulatorio y vuelve a la línea del pulmón, vuelve a oxigenarse y vuelve a hacer su circuito. Normalmente, la sangre en nuestro organismo, en cuanto nos ponemos en posición vertical, es 10 minutos, tarda en pasar por todo nuestro sistema y volver a reciclarse. Fijaos, somos una máquina de tecnología última, de última tecnología y fijaos los años que tiene ya el ser humano en la Tierra. Fijaos la importancia de este sistema nervioso unido al sistema circulatorio. Es la base de todo. De la vida, por supuesto, de las funciones beneficiosas y de la retirada de los desechos. El sistema circulatorio está acompañado también de un sistema paralelo, que es el linfático, pero que al final en un punto se unen. El sistema linfático no tiene bomba cardíaca, solo y exclusivamente puede moverse a través del movimiento muscular. Por eso es tan importante hacer algo de ejercicio, porque si no, esta parte del sistema circulatorio, que es totalmente paralelo y que es el encargado de aportar a este sistema circulatorio del que hemos hablado, todos los macrófagos, todas las células de defensa, porque hay veces que en este paso sanguíneo entran sustancias que no deben de entrar. Fijaos, ya partiendo del aire que respiramos, no solo y exclusivamente lleva oxígeno. Entonces, el organismo tiene que hacer este filtrado para no llevar en ningún momento tóxicos a las células. Entonces, este filtrado también el que se encarga mayormente de ello es el sistema linfático. El sistema linfático, como os digo, solo y exclusivamente se mueve por presión muscular, debemos de hacer movimiento para que este sistema funcione paralelamente al circulatorio y hay un punto en el que la linfa se vierte en el sistema circulatorio, que es en el términos. Ahí va a pasar al sistema circulatorio y va a reciclar todos los nutrientes. El linfático es el encargado de aportar nutrientes, macrófagos, sustancias de defensa y, por supuesto, de filtrar todas aquellas que han podido invadir en un momento y que no va a permitir que entren en estructuras donde pueden crear problemas. Este sistema, a lo largo de su recorrido, lo que tiene como unos pequeños filtros. Los llamamos unos pequeños filtros que es a lo que denominamos ganglios linfáticos porque realmente así son. Son como unos pequeños coladores con poros muy pequeños para que todas aquellas sustancias de tamaño molecular grande pues se queden ahí. En el ganglio linfático va a haber más número de células de defensa que van a fagocitar o cargarse a esa sustancia o ese antígeno que ha entrado y que no se le permite que invada otras zonas. Os pongo un ejemplo muy claro de los procesos infecciosos relacionados con las vías altas. La primera zona que se suele inflamar cuando hemos recibido un virus o una bacteria son los ganglios submaxilares. ¿Por qué? Porque lo hemos recibido por ahí ha sido captado antes de que pueda pasar a otras zonas donde pueda crear un conflicto mayor y en ese punto cuando un ganglio se inflama es porque está en pleno proceso de defensa. Ahí hay un antígeno que hay que cargarse. Lo que marca mayor diferencia entre los dos es que a través de todos los capilares sanguíneos arteriales los venosos puede salir ese plasma sanguíneo que es el rico en oxígeno y nutrientes. Lo que nunca sale son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son las células transportadoras pero que siempre deben de estar dentro de estos canales. En el momento en que los glóbulos rojos salen de estos canales es porque ha habido una rotura del vaso circulatorio ya sea una vena o ya sea una arteria. Esto es como un gran río con montones de afluentes los afluentes se dividen en pequeños arroyos y al final esos arroyos se dividen en pequeños hilillos de agua que van cayendo y vuelven otra vez a la zona central. ¿Por qué os comento esto? Porque hay una zona inaccesible del sistema circulatorio profundo que es el gran callado aórtico es interno muy profundo y no podemos acceder desde el exterior. pero sí en todas las extremidades superiores y las inferiores vamos a tener ya esos ríos esos afluentes y por supuesto arroyos y pequeños hilos de agua que van a llegar a cada punto de la piel. Entonces está todo intercomunicado y en el momento en que alguno de estos canales tiene una obstrucción ya va a crear un problema circulatorio en donde en la zona más decreciente en la zona más distante. Fijaos el cuadrante superior difícilmente tiene problemas circulatorios es casi imposible encontrar una varíz en un antebrazo. ¿Por qué? Porque está muy cerca por el sistema de los vasos comunicantes lógicamente esa presión oncotívaca va a ser generada por presión y siempre va a haber una subida esa es la que más va a costar en las extremidades inferiores pero en la parte superior no. En la parte superior los únicos problemas circulatorios que puedo tener es de la red de los capilares es decir la red más pequeña la de esos hilillos de agua como os indicaba esas pequeñas gotas que van cayendo de la parte más alta de la montaña y que al final se recanalizan en el río ¿no? Pues ese es el único problema circulatorio que vamos a tener en la zona de la piel visible pero en el momento en que ya nos centramos en las extremidades inferiores ya sí que podemos observar estos problemas de retorno ¿por dónde empiezan? siempre por la zona más distal los tobillos cuando ya en personas muy jóvenes observamos que a los lados de los maleolos tenemos una dilatación visible de esas pequeñas venas o arterias ya esto va a crear que a largo plazo es un problema que se va a ir agravando no es un problema que se pueda solucionar es un problema es un problema que se puede ir controlando a lo largo de la vida si ya vemos cuando somos muy jóvenes que tenemos esa transparencia de las venas y las arterias en la parte más distal más grandes pues sabemos que hay que controlar ese problema ¿cómo? haciendo ejercicio por supuesto bebiendo mucha agua pensar que los niveles de agua hacen también que esta sangre sea mucho más fluida o más densa las personas que prácticamente no beben agua pues tienen una densidad mucho mayor esto hace también que sobre todo en los canales de vuelta en el sistema venoso haya depósitos en las paredes de las venas y cierren ese tránsito lo hagan mucho más dificultos que es lo que al final genera las llamadas varices claro las varices pueden afectar a una vena a una vénula o a un capilar en función del calibre que tengan cuando nosotros vemos en la superficie de la piel esas arañas vasculares estamos hablando de capilares dilatados de la red más superficial cuando estamos viendo la trayectoria grande de una vena entonces estamos en la circulación más profunda y a veces estas venas se van cerrando tanto en algunos puntos que generan verdaderas inflamaciones venosas que es cuando vemos que ya ocupa tanto espacio que sale incluso entre el plano muscular y se visualiza en la parte externa como si fuera un gran gusano de seda que además con esos movimientos llamamos venas muy tortuosas porque realmente se ha creado tal cierre interno que hay grandes bolsas dilatadas y grandes zonas ocluidas esto va a crear que haya mucha más salida del plasma a nivel del tejido con lo cual va a haber una inflamación en el tejido y el sistema linfático a veces no es capaz de recoger todo este material con tóxicos para volverlos a filtrar en el sistema respiratorio entonces claro ahí empiezan también los problemas de no se retiran correctamente todas las sustancias de gran tamaño molecular como los mucopolisacáridos lo hemos comentado en los casos del diagnóstico de la celulitis empieza la fase de glicación porque esas sustancias se quedan ahí y empiezan a crear reacciones químicas diferentes a soldarse entre ellas y a formar un tejido anexo totalmente al que tenemos de forma natural por supuesto es mucho más difícil combustionar las grasas almacenadas reducir ¿por qué? porque la única forma de reducción que tiene nuestro organismo es con actividad si nosotros generamos actividad necesito energía si en ese momento la energía que tengo más directa no la hay porque lógicamente pues no estoy ingiriendo hidratos de carbono o azúcares sino que lo que quiero es sacar de mi propio organismo donde lo vamos a sacar va a ser del tejido graso y esto es una necesidad primaria para mantenernos vivos entonces si no estamos ingiriendo un número de calorías adecuado estamos en una dieta hipocalórica pues donde va a tirar el organismo de la combustión de las grasas pero para eso el mejor colaborador es el sistema circulatorio si nosotros tenemos un sistema circulatorio correcto de esa combustión salen muchísimos desechos esos desechos hay que eliminarlos ¿cómo los vamos a eliminar? el primero por la expiración porque las células van a generar mucho dióxido de carbono y por supuesto la siguiente vía va a ser la excreción tanto fecal como urinaria pero esto no funciona correctamente si el sistema circulatorio está colapsado entonces por eso es la prioridad no vamos a hacer ni un solo tratamiento esto lo hemos comentado ya en otros directos reductor que no vaya en colaboración con el sistema circulatorio aunque no tengamos un problema de circulación ¿de acuerdo? es decir todas las técnicas de reducción siempre van a ir acompañadas de una técnica de activación circulatoria de retorno y eso implica que tenemos que trabajar el centro del organismo el abdomen y todas las extremidades inferiores aunque el problema de esta clienta sea solo un poco de celulitis en el glúteo os lo digo así a términos generales para recordarlo ahora bien si ya partimos de tener el problema circulatorio primero hay que mejorarlo para luego tener éxito en el tratamiento reductor ya sea anticelulítico o de obesidad tejido adiposo o la fusión de las dos ¿con qué métodos vamos a trabajar estos problemas? cuando ya partimos de un problema circulatorio bueno hemos hablado en algunas ocasiones de las técnicas de contraste las técnicas de contraste son las mejores que nos van a funcionar en este problema ya pueden ser cosméticas cuando hablamos de una técnica de contraste cosmética tengo que tener un tratamiento bitérmico que aporte dos temperaturas y siempre vamos a empezar por una temperatura alta y luego por una baja nunca al revés primero hay que generar esa dilatación porque tenemos unas zonas muy dilatadas y otras zonas ocluidas y lo que busco es que esa sangre pase de forma correcta y fluida por todo su canal entonces hay que dilatar para que haya movilización claro el tema de las temperaturas lo tengo que tener muy controlado estaría totalmente contraindicado en un problema circulatorio someter a una persona a una sauna someter a un baño caliente someter a una manta eléctrica bajo ningún concepto ¿por qué? porque son temperaturas muy altas donde el organismo se va a defender ante ello primero liberando temperatura entonces se olvida del otro sistema va a empezar la sudoración y entonces esta forma de aplicación del calor va a ser totalmente nociva para el problema circulatorio lo que sí que tengo que aportar es una temperatura controlada que lo mejor van a ser a través de sustancias que crean efectos hiperhemiantes y vascularizantes muy controlados ahí tenemos las cremas térmicas la mayoría de los fabricantes cuando nos hacen una crema térmica siempre nos la ofrecen con fines reductores ¿por qué nos la ofrecen con fines de reductores? porque bueno pues una de las fases de la reducción cosmética tiene que partir por un calentamiento y por una actividad circulatoria lógicamente es que no pueden ir separados por eso os he puesto en contexto al principio del directo entonces olvidaros de ese concepto de no voy a aplicar una crema térmica en cabina porque esta clienta es muy delgada y son cremas reductoras no si el organismo no tiene tejido graso no va a reducir a no ser que yo puntualice en una determinada zona me cargue esa parte de tejido graso y cree una lipodistrofia que eso también ocurre si trabajamos con técnicas muy específicas reductoras especialmente con aparatología en zonas donde ese espesor es muy pequeño pero aquí estamos hablando de una técnica de aplicación general donde yo voy a poner un producto térmico aunque el fabricante me lo recomiende como reductor pero si leemos los principios activos la base suele ser solo y exclusivamente activadora de la circulación y siempre hipermeante entonces trabajaré desde el pie muy importante hasta la ingle fijaos que aunque el problema esté relacionado a lo mejor con el centro del organismo vamos a trabajar en los problemas circulatorios siempre desde el pie hasta la ingle dejaremos la exposición de estos productos térmicos siempre os he hablado de dos porque son los que más utilizo y me gustan mucho que es la reductora total de Eva Bisnú y la emulsión hipermeante de la línea de Cleopatra de la marca Paraíso son dos productos que trabajo mucho quizás cuando tengo más volúmenes me voy a la reductora total porque tiene más principios activos luego reductores y en los problemas circulatorios trabajo más de la línea de Paraíso el tratamiento Cleopatra esto se va a trabajar con maniobras muy superficiales vamos a dejar aproximadamente unos 10 minutos de actividad en las pieles muy blancas en los fototipos muy bajos a veces sube muchísimo la rojez normal porque la melanina no deja transparentar correctamente la hemoglobina y se va a ver al máximo en las pieles más oscuras no veo tanto las rojeces pero si hay una sensación térmica una sensación de calor una vez que nosotros terminamos esta primera fase es muy importante hacer un trabajo manual destinado a la circulación como vamos a dividir la extremidad inferior para hacer una técnica de masaje esto también hay que tenerlo muy en cuenta nunca se hacen técnicas de masaje desde el pie a la misma presión hacia la ingle nunca jamás en un problema circulatorio porque puedo tener la oclusión en la mitad de la extremidad entonces voy a partir imaginaos con una línea imaginaria en la extremidad inferior ¿vale? una horizontal a la altura de la rodilla y en la posición de cubito prono sería a la altura del hueco popliteo y luego otra línea vertical que divide desde la ingle hasta el centro del pie con lo cual ahora mismo ya tengo cuatro porciones perfectamente delimitadas en mi cerebro de la cara anterior del muslo hacia la cara interna una de la cara anterior del muslo hacia la cara externa dos de la rodilla en la pierna hasta el maleolo hasta el tobillo la parte interna tres y la parte externa cuatro exactamente igual que por la parte de atrás todas las maniobras que nosotros trabajemos esto lo iremos haciendo también en práctica os iremos haciendo directo para que veáis como se ejecutan cada una de las técnicas todas las maniobras que nosotros realicemos en una pierna con problemas circulatorios tiene que empezar siempre por el cuadrante interno del muslo hasta la cara anterior trabajar muy bien esa zona local luego la cara interna de la pierna quiere decir vamos a ir trabajando por partes la parte superior externa del muslo y luego por último la parte exterior de la pierna ¿por qué? porque el recorrido más importante de ese sistema venoso y arterial es la femoral y la safena y esas son las dos grandes que van por la cara interna entonces fijaos la importancia de la técnica de masaje vamos a hacerlo siempre por cuadrantes nunca voy a coger maniobras generales y voy a trabajar no esas son maniobras de extensión pero son maniobras que no funcionan correctamente en todos los problemas relacionados con la flebología que es los problemas circulatorios entonces esto también lo tenéis que tener en cuenta las técnicas de presoterapia una maravilla pero ojo vamos a diferenciar también las presoterapias una presoterapia debe de tener para para que yo la pueda aplicar sin ningún problema en un organismo debe de tener tantos sectores salidas tenga del propio equipo quiere decir que si me están vendiendo 11 14 28 sectores de presión tendrá que tener los 28 conectores sobre el equipo no puede ser un equipo que tenga 6 y se divida en 12 es lo que marca la diferencia de un equipo de presoterapia con un equipo puramente de presión cuando nosotros aplicamos una presoterapia tenéis que pensar que es la única forma en la que tengo de presionar toda la superficie al mismo tiempo esto nunca se puede hacer con una técnica manual ¿por qué? porque yo presiono los dos pies presiono los dos tobillos presiono las dos pantorrillas los dos huecos popliteos y así sucesivamente hasta la parte de arriba o bien presiono inglés solo y exclusivamente luego suelto pero siempre de forma paralela esto va a hacer que esos litros de sangre que están en funcionamiento y en circuito completo y constante en mi organismo pasen mucho más rápidamente por la cavidad cardíaca ¿qué hace una presoterapia de forma habitual? habitual aumentar las pulsaciones cardíacas esto es de suma importancia porque dependiendo de los kilos de presión que nosotros apliquemos en cada uno de los sectores vamos a tener un ritmo cardíaco diferente un buen equipo de presoterapia nunca debe de superar los seis kilos de peso pero claro los seis kilos de peso van a estar relacionados siempre con el volumen de la planta si nosotros en un mono unas botas una faja de presoterapia metemos a una persona de una talla 36 no ocupa lo mismo que si metemos a una persona de una talla 46 hasta aquí estamos de acuerdo ¿qué ocurre? que el volumen de peso que tenemos que dar en cada una de las personas es diferente con esto os quiero decir que no por más presión es más efectiva una presoterapia todo lo contrario ese concepto que tienen muchas de las profesionales que me dicen no es que la clienta no le gusta este programa porque casi no presiona y como la clienta va a decidir si le gusta o no le gusta este programa yo esto no lo entiendo si yo decido poner un programa que genera muy poca presión es porque estoy haciendo un programa de linfático el linfático es el encargado de recoger el líquido subcutáneo y recanalizarlo al sistema circulatorio si yo tengo un grave problema con una gran baril no puedo poner un programa de mucha presión por eso lo ideal en el campo estético es tener un equipo de presoterapia que esté perfectamente organizado con sus presiones establecidas incluso para poder trabajar a personas hipertensas y que no me cree ningún problema es que una presoterapia mal colocada puede crear problemas importantes primero dolores venosos después de su aplicación que esto no se debería de permitir por excesos de presión puedo romper vasos clarísimo que puedo romper vasos en muchos casos el exceso de presión estimula el nervio vago que ocurre con esto que cuando la clienta se quiere levantar la camilla se desvanece está totalmente mareada esto va a pasar en un periodo de tiempo corto pero nos da un susto importante de hecho hay gente que dice no me gusta la presoterapia me siento luego muy mal mareada revuelta claro porque se ha estimulado el nervio bajo entonces las presiones siempre deben de ser controladas si un equipo me está diciendo que hay entre 4 y 5 kilos de presión en un programa no tengo que poner más lo que tengo que ajustar es el mono las botas o la faja a su medida siempre que pueda meter 4 dedos entre el cuerpo y el electrodo esto también es súper importante son las técnicas con mejor colaboración en los problemas circulatorios pero si es importante tener un buen equipo y que esté bien programada ¿por qué? porque la diferencia por ejemplo entre un linfático y un circulatorio es que en el linfático siempre se van a trabajar de proximal a distal y en el circulatorio de distal a proximal con diferentes cambios incluso muchas veces nos hace cambios de fijación en popliteo para que progresivamente venga de maleolo a popliteo abra y suba entonces esto solo y exclusivamente se puede hacer si los equipos de presoterapia tienen válvulas independientes cada sector tiene que corresponder a un tubo de salida directa de nuestro equipo si se dividen no es lo más correcto bueno fundamentalmente acción térmica local con cosmético presoterapia y técnicas de masaje de cuatro cuadrantes de forma proximal a distal siempre cara interna y luego cara externa en las dos posiciones y por supuesto luego terminar con productos que bajen un poquito la temperatura cuando digo un poquito la temperatura es que en los problemas graves de la circulación no podemos aplicar productos que generen el extremo frío extremo ¿por qué? porque esas oclusiones esos esos cierres de de la vena van a cerrarse más entonces voy a volver a crear problemas vasculares ¿qué debo de hacer? pues aplicar lociones o geles que además de ser refrescantes fresquitas acordaos que ya ese concepto de la vena de la venda perdón fría esa que se que poníamos antiguamente que al final claro comprimían un poco los tejidos pero tampoco tenían unos efectos súper maravillosos pues entonces lógicamente ahora ya no se trabajan ya trabajamos con productos ricos en ginkgo biloba el ginkgo biloba es una sustancia que genera disgregación de las plaquetas con lo cual fluidifica mucho el riego sanguíneo yo le llamo el sintrón de la de la cosmética porque cuando se usa de forma frecuente es un maravilloso colaborador y ese le tenéis ese principio activo en el gel C más D de Babisnú yo es uno de los productos que más utilizo puedo complementar también esa fase fría con el vendaje de mi remineralización de Cleopatra ese vendaje lo aplicáis podéis cubrirlo con filosmótico y se puede trabajar perfectamente la presoterapia mientras estamos aplicando el vendaje y luego muy importante que los clientes que tienen estos problemas circulatorios también colaboren un poco con el ejercicio porque si no hay una colaboración con el ejercicio de forma diaria no vamos a conseguir absolutamente nada los mayores problemas es estar sentado muchas horas entonces hay que moverse hay que mover los pies hay que caminar por lo menos un poquito y a partir de mejorar estos problemas vamos a tener también un efecto muy directo sobre los problemas reductores tanto de tejido graso como de celulitis vamos a ver las preguntas a ver que tenemos que yo me pongo a hablar podríamos seguir hablando de circulación a ver tenemos aquí la primera que me preguntan que es de esta semana buenos días Yolanda es Katrina para tratar flacidez y celulitis puedo combinar maderoterapia y luego radiofrecuencia bipolar bueno a ver si te refieres a en la misma sesión primero hay que reducir para luego poder reafirmar porque si no las técnicas más superficiales no van a tirar del área celulítica entonces yo haría unas sesiones seguiditas de tratamiento reductor y a medida que voy haciendo el tratamiento reductor anticelulítico y voy viendo que excede empezamos la técnica de flacidez empiezas con la radiofrecuencia bipolar hablando de la radiofrecuencia bipolar en los tratamientos circulatorios también podéis utilizar las radiofrecuencias a modo de oxigenación que consiste en poner mucha intensidad y hacer movimientos largos en periodos de tiempo muy pequeños por ejemplo para unas piernas en general sería un trabajo de 10 minutos 5 minutos en posición supino y 5 minutos en posición prono y como trabajaríamos de ingle a rodilla luego de maleolo interno a rodilla posición prono y trabajaremos cara interna de hueco popliteo a pliegue de glúteo y de maleolo interno a hueco popliteo ¿para qué? para activar esa zona que es donde tenemos ese recorrido de femoralisafena más superficial que se me había olvidado comentaros tengo también Carmen Carmen Fernández ¿puedo usar el triácido antes de un IPL? por supuesto por supuesto que lo puedes utilizar aclarándolo correctamente sin ningún problema nosotros en clase lo utilizamos mucho Carmen Fernández también me dice sobre reafirmación corporal el IPL ¿cuántas sesiones se recomiendan y con qué frecuencia? a ver los tratamientos de IPL con fines reafirmantes son 6 sesiones igualmente en un facial que en un corporal las puedes hacer semanales o las puedes hacer también cada dos semanas ¿por qué digo estas dos opciones? porque son técnicas de contracción del colágeno provocan muchas proteínas de choque térmico entonces también son efectivas a las dos semanas más de dos semanas es complicado ¿vale? no vamos a conseguir esos resultados importante que cuando haces el test de sensibilidad con el IPL el cliente tiene que llegar al umbral de pinchacito si no conseguimos este umbral de pinchacito no estamos haciendo esa contracción del colágeno y generación de proteínas de choque térmico Rosana Martín Yolanda maestra tengo una clienta de 36 años con ojera un poco oscura y párpados móvil y fijo muy pigmentado lo primero que le he mandado es un factor de protección 50 ¿qué tratamiento le puedo hacer despigmentante en cabina y qué crema despigmentante de párpados para casa? porque pensé en dermapen con nanoagujas pero claro no se puede hacer en los párpados móviles en el globo ocular deseo conocer tu respuesta gracias por tanto gracias a ti Rosana por estar ahí siempre si no no tendría sentido que yo estuviera aquí si no estáis vosotros al otro lado bueno a ver descartado totalmente el dermapen en la pigmentación en la zona de la ojera y del párpado superior si es verdad que se parte de tener un problema circulatorio empiezan a ser zonas muy oxigenadas con una circulación periférica grande posiblemente esta persona haya sido con ojera violeta de siempre y al no protegerse ha ido pigmentándose por supuesto lo que tienes que hacer es tratamiento despigmentante yo te recomendaría el tratamiento despigmentante de Anubis la línea whitening y especialmente tiene un contorno de ojos que es despigmentante el problema es que no estamos ahora en la época adecuada para estos tratamientos entonces yo le aplicaría ahora antioxidantes por supuesto productos con vitamina C recordar que todas las ampollas se pueden aplicar en la zona del contorno de los ojos en cualquier tratamiento en cabina que hagas por supuesto lo del factor de protección has hecho muy bien y empiece a utilizar el contorno despigmentante en la noche pero el tratamiento despigmentación en cabina lo ideal es que lo empezaras ya en el mes de octubre ¿por qué? porque todo lo que sea bajar ahora aclarar y tal va a crear a veces una doble pigmentación porque la piel siempre se sensibiliza un poco durante este proceso entonces viene ya tenemos una radiación ultravioleta muy alta no empezaría ahora empezaría en octubre pero si puedes evitar que esta época se pigmente más entonces eso con el contorno de ojos whitening de anubis y tú en tratamiento en cabina pues siempre aplícale una buena dosis de vitamina C Carmen Fernández Estela ¿se puede tratar con dermapen a una persona con diabetes? por supuesto a ver con la diabetes hay un grave problema de regeneración pero cuando hay lesiones abiertas nosotros con un dermapen nunca vamos a hacer lesiones abiertas de hecho la epidermis es avascular y nunca vamos a tener sangrado entonces no hay ningún problema todo lo contrario un tratamiento bien realizado bien medido la puede ayudar muchísimo Carmen María Salvatierra Yolanda te quería preguntar dos cosas una es sobre la microdermoabrasión no es la que tiene usted la que tengo es individual cuando trabajo noto que sale aire e intento regular la succión cuando la he trabajado usted en algún directo se escucha la succión no sé si es normal lo del aire o es que falla algo a ver en el equipo que yo tengo no tengo que generar vacío mi manípulo está totalmente cerrado y bien sellado con una junta de goma tú tienes que mirar en el tuyo si hay algún pequeño orificio porque algunos tienen un pequeño orificio que hay que cerrar con el dedo para que genere la succión entonces eso puede estar pasándote que no te lo hace porque no generas el vacío al cerrar el orificio del manípulo he intentado buscar solución y no sé si usted puede decir yo creo que puede ser esto mira a ver en el equipo si tienes orificio que tienes que cerrar la otra pregunta es sobre el esmaltado semipermanente cuando se termina dicho trabajo y aplicamos el aceite de cutícula este provocaría el levantamiento del color muchas gracias no todos los esmaltados semipermanentes que hago los terminamos siempre con un aceite de cutícula lo más importante para que un para que un esmaltado sea duradero es que la uña esté muy bien preparada y que todo el borde alrededor del esmalte esté bien sellado no tenga contacto con la piel que por ahí sí que va a haber una ranura y va a entrar el desprendimiento si lo que me comentas es que al poner el aceite te empaña un poco o parece que el color se matifica eso es porque a lo mejor estás dejando mucho tiempo en lámpara hay un determinado calor no has retirado correctamente la fase dispersante del top coat y se genera un efecto un poco mate lo más importante en un buen acabado es apretar muy bien con el líquido finalizador quitar muy bien la fase dispersante sin miedo y luego ya aplicar el aceite de cutículas y todo lo contrario incluso sube el brillo Julia refusta buenos días a qué se debe el nido de abeja morado que se forma en antebrazos y piernas gracias bueno ese pequeño nido de abeja que es una una vascularización una dilatación de la red capilar permanente en la piel en la parte más superficial de la barrera dermoepidérmica que son las papilas de la dermis esto se debe normalmente a los receptores del frío y del calor hay personas que estos receptores no todos somos iguales de sensibles ni el sistema de termorregulación nos funciona igual entonces durante el invierno sobre todo aparece esa red vascular más dilatada donde vemos la transparencia efectivamente como una especie de panal de abeja enrojecido es algo que marca la genética pero si es cierto que estas personas a largo plazo pueden tener problemas de arañas vasculares entonces es muy interesante que se den masaje que se apliquen cuando se aplican el producto de hidratación diaria en cuerpo que se movilicen que siempre mantengan la piel a una buena temperatura no pasen frío ni pasen exceso exceso de calor porque esto es lo que va a ir creando esa dilatación sobre todo lo que más afecta a estas personas es el frío los receptores nerviosos del frío siempre se mantienen alerta a una baja de temperatura y generan esa dilatación periférica que se observa sobre todo en las pieles más blancas lo padecen todos los fototipos incluso en algunas personas proporciona hasta picor ahora hay una nueva valoración de reacción alérgica al frío hay gente que ante una bajada de temperatura importante empieza a salir un prurito un proceso de inflamación porque esos receptores se contraen tanto que aumentan la histamina en sangre y generan como una especie de prurito incluso abones en las extremidades inferiores hay que mantener la temperatura en esas personas más constante me pregunta Jenny Maldonado Yolanda quería que por favor me aclares que aparatología no debo pasar por la zona frontal del cuello específicamente por donde está la tiroides por favor y gracias bueno pues no hay tanto no hay tantos aparatos que no se deben de pasar la única que no se debe de pasar en esta zona son las radiofrecuencias monopolares vale el resto no hay ningún problema porque la tiroides es una glándula bastante profunda está más cerca de la cérvica que de la tráquea entonces la monopolar no porque la monopolar va a crear un campo de calor en todas las estructuras blandas las otras radiofrecuencias sin ningún problema y los otros aparatos los electrolifting que están directos a la musculatura no van a profundizar porque no tienen capacidad de profundizar las mesoterapias virtuales son aplicadoras de sustancias todas las sustancias que nosotros vamos a aplicar en el rostro o en el cuello no tienen por qué afectar a la tiroides excepto si pasaras productos con yodo pero realmente es lo único que está contraindicado los productos con yodo en la zona en esa zona entonces no hay ningún problema con ningún otro equipo Mila Pérez creía que hoy miércoles santo no iba a haber directo Yolanda no descansas hoy hoy está en Andalucía tenemos mucho hoy hay fiesta en Andalucía y tenemos mucho trabajo feliz semana santa Mila feliz semana santa por supuesto que es miércoles santo pero hoy aquí es un día laborable entonces mañana ya si estoy de fiesta mañana nos vamos todos de semana santa que pases una buena semana santa antes de una maderoterapia yo abro los canales linfáticos un poco también debo de poner una crema térmica primero antes de la maderoterapia nunca lo hago así sería conveniente bueno pues es un buen protocolo es un buen protocolo abrir siempre canales linfáticos en inicio por costumbre en un tratamiento corporal y por supuesto puedes poner un producto térmico que te va a ayudar mucho también en el trabajo entonces primero pones ligeramente un producto térmico para que haga así su función hiperimbiante y luego ya trabajas de forma local con la maderoterapia perfecto Jenny Maldonado la crema térmica se aplica posteriormente de un masaje reducido o se aplica para dar masaje manual o con maderoterapia como funciona mejor Jenny las cremas térmicas son la primera fase uno puedes calentar un tejido a nivel profundo con una técnica por ejemplo de maderoterapia y luego poner un producto térmico en la parte superficial porque crearías una inflamación entonces siempre es un colaborador y es el primero son productos que no requieren dar masaje a no ser que utilices la técnica de masaje solo y exclusivamente para hacer tratamientos reductores pero si vas a hacer una maderoterapia lo normal como le comentaba a Mila es que apliques el producto térmico poca cantidad absorción sin manipulación profunda no es necesario dejamos 10 minutos y luego hacemos la técnica de maderoterapia ya con el aceite el producto posterior Isabel yo tengo vuestra presoterapia libis y estoy más que encantada hombre Isabel es que tienes un maquinón libis de unión láser es un maquinón nos da unos resultados fijaos es un equipo que que por sí solo ya funciona es que hay muchas personas que solo y exclusivamente les vamos a recomendar presoterapia porque su problema es básicamente la circulación y a lo mejor no accede a otro tipo de tratamiento y ya indirectamente te dicen bueno pero es que estoy notando que he reducido es que estoy notando por supuesto porque es un equipo muy muy bien programado y muy bien acabado me alegro mucho hierbabuena en el momento si en el momento no se tiene ninguna aparatología como podríamos manejarlo en cabina pues siempre con tratamientos manuales entonces lo ideal es que hicieras un tratamiento bitérmico creo que te refieres a lo que estamos trabajando hoy entonces aplicarías ese producto térmico luego darías un masaje ya minucioso con un producto drenante va a ser una crema por ejemplo de masaje con un poco te formularía así con unas gotas de enebro y unas gotas de menta piperita y luego terminaría con un gel refrescante si haces el tratamiento de Cleopatra que también está muy enfocado al problema circulatorio entonces sería la emulsión dipolítica aplicarla suavemente dejarla actuar se genera esa acción de calor luego haríamos el vendaje con las vendas impregnadas ya vienen preparadas los vendajes circulatorios siempre deben de ir con presión decreciente más presión en el pie y van progresivamente regulándose la presión hasta perderla en la ingle lo dejarías 20 minutos y luego terminarías con el tónico refrescante de la línea paraíso o el tratamiento Cleopatra o el tratamiento bitérmico fusionado con unos aceites esenciales en la fase intermedia me pregunta Ángela Ángela Calero buenos días Yolanda utilizo la reductora de Bebisnu pero solo la trabajo a nivel local y por lo que estoy escuchando se puede trabajar también en todas las piernas no la utilizaba a nivel local por el calor entonces la aplico y termino con otra circulatoria o puedo solo con esta y terminar a nivel local sola gracias por tu sabiduría gracias a ti Ángela la puedes trabajar perfectamente a nivel general ojo de toda la extremidad una crema térmica se podría aplicar a nivel general sin superar el 75% de la superficie corporal quiere decir que si estoy haciendo un tratamiento reductor reafirmante circulatorio podría aplicarla desde los senos hasta los tobillos dejando respetando siempre el cuadrante superior ¿vale? y luego vas a tener muchísimos mejores resultados que si lo trabajas a nivel local y luego siempre hay que terminar con el gel refrescante vamos a ver los bitérmicos o los tratamientos de dos temperaturas siempre tienen tres fases una térmica solo de aplicación y actuación otra mecánica donde ya voy a hacer mi técnica de masaje específica reafirmante reductora o circulatoria como os he comentado y luego terminaremos por la fase fría en el caso del tratamiento Cleopatra esa fase intermedia sería el bendaje Jenny el equipo NetCell es una herramienta para hacer IPL para hacer tratamiento de flacidez y de manchas en este caso no conozco esa marca tendría que buscarlo pero si es un equipo de IPL sí que podrías hacer tratamientos de flacidez y de manchas siempre y cuando tengas el filtro adecuado esas longitudes de onda adecuadas a estos dos tratamientos para la reafirmación tienes que tener un 560 y para el tratamiento de manchas tiene que tener un 530 si tiene esos dos filtros pues lo puedes hacer Laura Velasco ¿qué maniobras habría que hacer específicas para una retención de líquidos en piernas tobillos? bueno cuando estamos hablando de una retención de líquidos en tobillo ya es un problema relacionado con el linfático con lo cual tienes que conocer la técnica del drenaje linfático que nada tiene que ver con las otras técnicas de masaje es una técnica de tracción de hecho nosotros siempre la enseñamos de forma independiente porque ni las direcciones ni el tipo de maniobras es ni parecida a cualquier otra entonces en eso y ojo hay muchas contraindicaciones en técnicas de masaje inadecuadas cuando hay ese problema de retención linfática en la parte más distante Carolina hola Yoli yo pongo el gel caliente luego con el aceite hago maderoterapia y finalizo con el gel frío ¿está bien el protocolo? perfecto Jenny Maldonado gracias Yolanda usted hace cursos de auxiliar de medicina estética vía online con vídeos teóricos y demostrativos no auxiliar de medicina estética no nosotros hacemos un curso que tenemos establecido como ayudante de medicina estética ¿por qué? pues porque ahí vamos a ver a nivel teórico todo lo relacionado con lo que hacen los médicos y cómo participamos y colaboramos con ellos en este curso entra también la técnica de drenaje linfático pero de momento online no lo tenemos es presencial no sé dónde estás pero puedes siempre preguntar llamando a nuestro teléfono al teléfono de Nueva Visión y preguntar por Pilar Álvarez ella te va a dar la información y a lo mejor podemos llegar ahí hay mucha gente que viene ahora tengo gente de fuera en el que es en el que actual el curso que tengo es un curso fantástico también como reciclaje general para esteticistas aunque en ningún caso pretendan tener colaboración con un médico funciona porque tocamos absolutamente todo pero si es importante ser profesional de la estética por último Miss Lady Miss Lady me dice tengo entendido que Indiva es monopolar y que se puede pasar por la etiloides es incorrecto gracias por tu sabiduría eres la mejor muchísimas gracias Miss Lady Indiva es monopolar solamente podrías pasar por la zona de la etiloides la transferencia capacitiva si tu equipo tiene las dos no se debe pasar nunca la resistiva y con electrodos muy pequeños que al final tienen la hipertermia más superficial pero a rasgos generales siempre digo la monopolar porque no todas tienen esa diferencia de capacitiva y resistiva y por último me dice Carolina me he conectado tarde pero que protocolo me recomiendas para las piernas cansadas bueno pues este está el que hemos comentado cuando hay una pierna cansada puedes trabajar perfectamente el tratamiento de Cleopatra con la emulsión la diferencia es que no insistimos tanto en la técnica de masaje intermedia la fase térmica el vendaje y luego la fase fría y por supuesto si tienes un equipo de presoterapia sería lo ideal para una para una pierna para una pierna cansada bueno tenemos que irnos nos vamos de semana santa ya mañana espero que paséis unos felices días de descanso lo disfrutéis mucho y nos vemos el próximo el próximo miércoles el próximo miércoles ya tenemos que darle un toquecito al facial de acuerdo vamos a hacer vamos a hablar de los tratamientos antioxidantes en que consisten porque son los tratamientos de este momento entonces hay que hay que retomarlo y bueno iremos luego haciendo protocolos prácticos de los tratamientos corporales de todo lo que hemos hablado para que veáis también un poco las técnicas que utilizamos lo dicho que lo paséis muy bien disfrutad descansad o hacer a tope estas estas vacaciones y nos vemos el próximo miércoles un beso para todos chao chau chau Gracias.